¿Por qué decidieron grabar aquí en Venezuela? Bueno, eso lo decide nuestro productor Edgardo Díaz y él decidió grabar el disco aquí porque encontró la facilidad de grabar aquí en Telearte y también porque le gusta el trabajo del productor musical Willy Croes. Y, Ángelo, sabemos que hay temas venezolanos, de compositores venezolanos. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay siete temas de compositores venezolanos y ellos se llaman Fernando y Juan Carlos y hay tres compositores mexicanos y ellos se llaman Lara y Monárez. ¿Y todos son en español? Sí, todos son en español y estamos grabando un LP en español. ¿Y a ti te gusta cantar más, en inglés o en español? Bueno, se me hace más fácil en inglés, pero me gustan los dos. Muy bonito. Y, Robert, ¿hay muchos temas que son escritos especialmente para ustedes o ustedes escogen indiferentemente? Bueno, se puede decir que todas las canciones fueron especialmente escogidas para menudo y no tanto en la letra, pero más o menos en el estilo de música, cada canción va con cada personalidad de nosotros. ¿Y tú te identificas con lo que tú cantas? Sí, con las dos que canto me identifico muy chévere. ¿Pero tú el primer amor? Sí, pero eso fue en el disco pasado. Muy bien. Y, Raui, tú, esta es la primera vez que estás grabando un disco. ¿Cómo te sientes grabando esta por primera vez un LP? Bueno, ahora que dices por primera vez, así se llama una de las canciones también que canta en el nuevo LP. Y de verdad me siento muy contento porque es una experiencia muy bonita. Y junto con este personal de aquí de telearte, de profesionales como Willy Croix, etc. Rubén, perdón, Sergio, sabemos que ahora hemos visto como ha aumentado el número, ha crecido el público y se ha diferenciado el público. Ya no solo son las muchachas de siempre, sino vemos también que van muchachos a los conciertos y ha aumentado la edad de las personas que van a los conciertos. ¿Por qué crees que está pasando esto? Bueno, yo creo que es una combinación de todo, especialmente pues imagen, la música. Ahora la música es un poquito más fuerte que antes, quizás un poquito más rock. Los conciertos, ahora tenemos una banda en vivo y todo es una idea más completa, ¿no? Y yo como varón pues me gusta mucho y yo creo que a muchos amigos míos, personales que también van a los conciertos les encanta. Y una cosa usualmente que especialmente Estados Unidos y Puerto Rico y ahora en Venezuela, que los varones van y llevan a sus novias o ahora los varones van a los conciertos para conseguir sus novias. Cosas así, son cosas cómicas pero bien chéveres. Muy bien, ¿y cómo se preparan para el menudo sábado de mañana? Estamos bien chéveres, bien chéveres preparados para toda esa zanaticada que les va a encantar. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el grupo... ¡Menudo! Y los esperamos a todos en la gran caravana de Menudo esta tarde. No se lo pierdan que hacen por todo Caracas. ¡Chau! No se lo pierdan.